Hola a todos y amigos, estamos aquí en Dragon City y hoy os voy a enseñar un nuevo truco Bueno, que no es nuevo, ya se usaba antes, pero para el que no lo sepa, un truco para la taberna de reclutamiento Ya que han sacado una taberna nueva con nuevas recompensas, os voy a enseñar un truco para conseguir las recompensas sin tener que invitar a tantos amigos Yo ahora mismo tengo aquí dos amigos invitados y me falta un tercero Bueno, pues para este tercero voy a hacer una cosa, voy a invitar a mi cuenta Espera, voy a invitar solo a mi cuenta que tengo secundaria Vale, esta es mi cuenta secundaria, que es la que uso para grabar Monster Legends temporada 2 Bueno, lo que voy a hacer es invitarme, voy a invitarme a jugar a Dragon City Y ahora como veis, cambio de Facebook, lo tengo aquí abierto mi otra cuenta Y tengo que haber recibido una notificación de mi otra cuenta Que dice, Miguel y mi juego te he invitado a jugar Dragon City Bueno, pues esa notificación hay que abrirla Si me abre la página de Dragon City yo quería que se abriera el juego Le dais a jugar Jugar aquí Bueno, pues ya estaríamos dentro del juego Para que la invitación sirva Tenéis que ir al centro del mensaje Le voy a dar un poco para arriba a lo que lo veis Aquí en la barra esta le dais a centro del mensaje Y donde dice, Miguel y amigo, ayúdame a abrir la taberna Le tenéis que dar a aceptar tareas Si empezáis a jugar y no aceptáis esa tarea No sirve de nada que os hayáis invitado a la otra cuenta o cualquier amigo Es por eso que muchas veces decís que no funcionan las invitaciones o lo que sea Y es por eso, porque no aceptan en ese sitio Ahora lo que voy a hacer Es recargar la página Para que se vea la tercera invitación en la taberna Y poder reclamar a la recompensa Y os enseñe donde está el truco Bueno, como veis aquí está mi tercera cuenta Y ya puedo obtener cualquiera de estos dragones En este caso Los que más me gustan son el basílico Y el animación Así que voy a coger el animación Y ya más adelante coger el basílico Le damos a obtener dragón Y tendremos en el almacén Nuestra recompensa Aquí está, dragón animación Ahora lo que tenemos que hacer Es irnos a nuestra cuenta Que habíamos invitado Irnos a la página principal de Facebook Y donde está aquí el icono de Dragon City Le damos aquí A la ruedecita Y eliminar la aplicación Cuando te diga Que la aplicación ha sido correctamente Eliminada Recargaremos de nuevo La página de nuestra cuenta principal Y volveremos a entrar Al Dragon City Y volveremos a invitarnos Y pues el truco está En que podéis invitar la misma cuenta Las veces que queráis El problema está En que no podéis hacer las tres invitaciones Con la misma cuenta Es decir Que tenéis que tener O tres cuentas O dos amigos Más tu cuenta Más tu cuenta siempre Yo creo que lo más fácil Es tener tres cuentas Ya que Normalmente tienes la tuya Casi todo el mundo Tiene otra cuenta secundaria O que tiene otra con el mismo nombre Otra con otro nombre A saber Bueno Casi todo el mundo tiene dos Después con que cojas una Que sea de tu familia Y otra de un amigo Que os presten tres cuentas Ya podéis hacer el truco Para conseguir todos los dragones Que queráis Simplemente volvéis a darle aquí Y volvéis a invitaros En este caso Yo le doy a no seleccionar ninguno Y me selecciono solo a mi Para Que veáis mejor el truco En realidad Lo lógico sería invitaros a todos Y así es más fácil Completar los tres huecos Pero bueno Como veis Ya me he invitado de nuevo Ahora volvemos a la Cuenta secundaria Y como veis He vuelto a recibir una notificación Le volvemos a dar a jugar Y hacemos lo mismo Esperamos a que caiga el juego Y volvemos a aceptar La notificación Que dice que Nuestro amigo Quiere abrir una taberna Que está por aquí arriba El tutorial no hay que completarlo Simplemente volvemos a darle A aceptar tarea Y nos vamos a La cuenta Primaria O no La cuenta principal Recargamos otra vez De Dragon City Y como vemos Ahora bueno Ahora veis Si le damos a abrir Taberna Tenemos de nuevo Nuestra cuenta En En aquí En el hueco este De ayuda Así que simplemente El truco es ese Tener tres cuentas Yo en este caso Solo lo voy a hacer con una Lo voy a hacer con tres Simplemente es eso Invitaros Cuando tengáis Los tres huecos rellenos Coger cualquier dragón Y volver a A eliminar La aplicación Y en cada una De las cuentas Y invitar de nuevo A esas tres Así que nada Espero que el truco Os haya servido Recomiendo No abusar mucho De esto Ya que En ningún momento He dicho que sea legal El truco Creo que No se puede usar Creo Esto no es un hack Es un truco Pero igualmente El hecho de tener Multicuentas En Facebook No está permitido Así que Como Pigeon Seguramente Os baneen Banear Significa que Os cierran la cuenta Y no podéis jugar más Si no tenéis Ningún problema Con eso Que os da igual Pues hacerlo No os vamos a banear Casi Lo más seguro Pero Si a alguno le pasa No sería raro Es lo que quiero decir Así que nada Yo espero que os haya servido El truco Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós No os vamos a banear No os vamos a banear No os vamos a banear